¡Suscríbete al canal! De esta forma se anunció que varios juegos recibirían un traje para conmemorar este hecho. La primera entrega recibirá el traje White Lily of Summer, mientras que a Tyler Risa 2 recibirá el traje de High Summer Formal. Estos trajes ya se encuentran disponibles desde el día de hoy, 31 de mayo, de forma gratuita para todos los jugadores. Por el momento no tengo la primera entrega, pero el proceso es el mismo para ambos juegos. Para acceder a estos trajes debes dirigirte a la eShop y buscarlos mediante el nombre de Tyler Risa, como puedes apreciar en el video. Luego, ya entrando en el juego original, te aparecerá un mensaje indicándote que ya puedes disfrutar de este contenido. Veamos qué tal está. Sin duda son recompensas que varios fans de esta saga apreciarán. Y a ti, ¿cuál de estos dos trajes te ha gustado? ¿Has podido comprar estos juegos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides tu like con mucho placer. Nos vemos en un próximo video aquí en PalizalanTV, tu canal de juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!